de la República, Iván Duque, debe de objetar la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz. Para senadores del Centro Democrático, el panorama apunta a una objeción solo de algunos de los artículos. A propósito de este tema, el mandatario de los colombianos se pronunciarán a la opción televisada a las 8 de la noche. Para el senador Santiago Valencia, las discusiones dadas en el Congreso de la República sobre algunos de los artículos de la ley estatutaria de la JEP abren la posibilidad de que el presidente de la República objete parcialmente la ley. El tema, por ejemplo, de delitos sexuales contra menores de edad que no tienen relación alguna con el conflicto, que intentamos modificar en el Congreso pero que no fue posible y que debe ser objetada en esta ley. Otro de los artículos que posiblemente puede ser objetado es el de participación política. Para el senador no es aceptable que pueda darse sin primero existir la reparación y confesión de la verdad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Hay que eliminar ese perverso incentivo a confesar delitos no cometidos a cambio de beneficios, dándole garantías reales a los militares para que jueces que tengan conocimiento en derecho operacional, que sean absolutamente objetivos, que no tengan ningún tipo de sesgo ideológico, pues puedan determinar quiénes de ellos han cometido o no delitos para que los militares que se acojan a la JEP, pues aquellos que se quieran defender lo puedan hacer en libertad. Ante el panorama de objeción, los artículos deberán regresar a debate en el Congreso de la República. Precisamente analistas señalan que las objeciones a esta ley estatutaria solo pueden ser por inconveniencia, porque por inconstitucionalidad no procede debido al estudio integral que ya se realizó. Para los colombianos que están a favor de que Duque no le ponga objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, el presidente debe firmar, porque es un compromiso del Estado con la paz. No solamente es un compromiso con la paz, sino también es un compromiso con las víctimas, es un compromiso con la verdad, es un compromiso por esclarecer qué ocurrió durante el conflicto. Según afirman, las críticas a esta ley solo tienen la intención de evitar que se sepa la verdad sobre la participación de poderosos en el conflicto armado en Colombia. O el conocimiento que pueda generar la jefe en materia de establecer las responsabilidades penales y jurídicas de los grandes empresarios en el conflicto, de grandes poderes económicos, yo creo que es principalmente eso. En su opinión, a este gobierno tampoco le interesa que la historia diga que el Estado de Colombia enfrentó de manera ilegal a los grupos armados. Sí, porque es que conocer lo que ha ocurrido en el país es demostrar que el Estado como tal utilizó todas las formas de lucha, todas las formas de... utilizó el Estado con toda su infraestructura para aliarse con grupos paramilitares, para generar violencia y exterminio social. En el Tribunal Especial de Paz hacen fila a militares, guerrilleros y civiles para contar la verdad de su participación en el conflicto, lo que según el vocero significa riesgos de que algunos poderosos se vean involucrados en procesos penales.